Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y en el video de hoy tenemos ya por fin el nuevo pase, el nuevo brawler, el nuevo modo competitivo Tenemos la recompensa de la temporada 24 que van a ser todo créditos que nos van a dar para conseguir a Melody totalmente gratuita Y algunos irán para la fama y bueno vamos a comenzar ya el video, vamos a empezar a probar todo un poco Así que pues bueno, 3700 blines que se van a acumular a los actuales que yo tenía Que por cierto yo esta temporada tengo pensado por comprarme por blines La skin de Melody, la skin de Cordelius y no se si alguna más porque me voy a comprar la de Jessie, me voy a comprar también la de Vivi Y si me sale la de Loki, ojalá, la de Loki, la de Chester Loki, bien, pero bueno A ver, conseguimos a Melody, así que pues eso, la hacemos capturita, nuevo brawler mítico Mi idea de hoy es subirla a 1000 copas en directo, así que si estáis viendo esto y queréis ver el push en directo desde 0 hasta 1000 Estamos en directo todos los días, ya sabéis donde, vale, no lo voy a decir No lo digo porque a lo mejor, bueno, me pueden silenciar el video En fin, tenemos en la tienda si no me equivoco algún regalito que me parece que lo he leído por Twitter Aquí está, skin de Melody creo que yo la compraré por blines, así que por 30 gemas no me la compraré ahora Pero tenemos este pin también, a ver como es Ah, muy bien, sin animar, así que de locos Pero bueno, a lo importante, toca maxear a Melody por completo como siempre, así que le damos ya Pum, 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 vale No voy a leer ni siquiera lo que hace nada de nada, porque me da absolutamente igual Ya que siempre que sale un nuevo brawler me pillo absolutamente todo Así que, pues nada, ya tenemos las dos habilidades estelares Los dos gadgets Gears a lo mejor no se los pillo todos Pero sí más o menos algo que yo considere más o menos algo útil Entonces, como creo que útil va a ser todo, pues lo pillamos todo, ¿no? Pues sí, ¿por qué no, no? Y bueno, ahora leeré lo que hace Pero antes de continuar Toca pillarse el pase de batalla Que para mí es el mejor pase que han sacado hasta ahora De todas las temporadas Creo que es por gusto propio, por el tema de la temática del Ragnarok y demás Y bueno, antes de comprarme el pase Si vosotros lo vais a comprar, podéis apoyarme con mi código de creador Que es este de aquí, que está en pantalla Y yo lo agradecería un montón Pero nos lo vamos a pillar ya de ya Y nos vamos a pillar el plus Pues en teoría está ya comprado A ver si nos llegan las cosas Que suele tardar como un poquito Ahí lo tenéis Y pues nada Vamos a pillar todo lo que podamos pillar Excepto lo que sean los drops Porque los drops ya es que no los guardamos para el final Pues ya hemos reclamado prácticamente todo lo que podíamos reclamar Porque los créditos me los voy a guardar Pues para la próxima temporada Por si sale algún nuevo Brawler Que siempre suele salir para poder aprovecharlo Hemos maxeado a Melody Y vamos a probar el modo competitivo A ver si... Mira, tenemos podio en creador de rango hasta maestros Así que... Guay Pero... Lo dicho Vamos a jugar unas partiditas Voy a intentar jugar Hasta que no nos salgan bots Y aparte hasta el primer rango Hasta llegar a bronce 2 Para reclamar el primer drop competitivo En el vídeo de hoy Y ver si tenemos suerte No sale la skin de Chester Loki Que a ver Va a ser suerte si no sale Pero no tengo ni idea Así que... Vamos a ir dándole Y vamos a jugar también Con esto Con Melody Para darle unas primeras partiditas Y poder así probarla A ver que tal está el Brawler ¿Vale? A ver si no me la quitan Me la voy a piquear súper rápido Bueno son bots Pero no son bots A ver literalmente Esta sería mi primera partida Con Melody Me han puesto la habilidad estelar De que gana un poco de velocidad Por cada nota Que orbita a su alrededor Entonces no sé si se notará mucho Bueno Si tiene miento de que se note un poco ¿No? Pero Claro Tampoco tengo mucha idea De cómo derroto está el Brawler Sé que puede tasear tres veces Según la ulti Y luego yo tengo que cargarla de vuelta Y me ha tirado la ulti El low Bueno que es un bot ¿Vale? Y eso Pero yo que sé Me ha tirado la ulti Me ha rayado un poco Pero bueno Como no he jugado nada Con el Brawler Me costará adaptarme un poco A él y eso Unas partiditas Eh... Me matarán Me da miedo Me da miedo por si me matan Y eso Pero... A ver Voy a curarme Y ahora intento carrear la partida Porque se me hace un poco raro El tema de la ulti Todo tener tres ultis Va a costar un poco Acostumbrarse creo yo A ver si puedo darle El básico de normal Tampoco mete mucho ¿No? Pero a lo mejor Jard de daño podría estar bien A ver Tú que me mata Loco A ver un cuidado Un dow Un dow cuidado Que a lo mejor A este bicho Le puede pegar bastante Pero bueno Creo que esta partida Ya está a punto de terminar Así que Lo vean Oye porque tengo tres ultis Y creo que no he gastado la ulti A ver Creo que no he gastado la ulti Y bueno Acabo de ver que no renta Prácticamente nada Tirar las ultis con auto Así que Lo vamos a ignorar Eso Y ya está Primera victoria A ver como Cuantos puntos nos dan Por el potenciador 125 Bueno de normal Suelen ser 100 puntos Y eso vale No está mal Pero bueno No sirve tampoco de mucho Porque es la primera partida Primero drop del día también Así que eso Así que Lo dicho Vamos a jugar Hasta que dejen de salirnos bots Y ahí Entonces ya Probamos como funciona De verdad el brawler Y conseguimos el primer drop Competitivo Esta temporada Creo que cuarto arranque Del día Ya no estamos Contra bots Me voy a poner Melody Porque la idea del vídeo Es probar un poquito A Melody A ver que tal va Vale Se abre el mapa Es noqueo Así que velocidad Fuera A lo mejor me pongo Salud O escudo Estaría bien Pero Lo dicho He jugado muy poco O sea Melody Ahora con los bots Que me han salido La veo un poco Un brawler raro Distinto Muy diferente No me siento muy cómodo Con ella Pero No sé como de bien Se me va a dar Así que Yo que sé Todo es probarlo Todo es jugar y probarlo Probablemente Perdamos esta partida Porque hay gente muy rara Hay gente que Bueno que no está jugando Mucho al juego Que son nuevos Y tal Así que No pasa nada Es entendible Pero bueno No me mates porfa Me ha matado Me ha pegado Con el básico A lo mejor ahí Podría haber escapado Tirándome la ulti Podría haber huido La verdad Las cosas como son Lo dicho Falta adaptación Del brawler Porque es nuevo Y como no lo he utilizado Nunca Me siento muy raro Jugándolo A lo mejor Ruseo demasiado A lo mejor No sé Lo juego demasiado mal Pero bueno Creo que es remontable La partida Me sale mal Porque eso era salvable Tenía ulti Podría haber escapado Del básico de la anita Pero lo dicho En plan Soy nuevo No No nacemos aprendiendo O sabiendo Por eso de alguna forma Así que Pues nada Tocó adaptarse un poco A los brawlers A la jugabilidad Y una vez que te adaptas Pues ya sabes Cómo utilizarlo todo ¿No? Vale A ver si podemos tumbar El oso El oso no me carga notas ¿No? Si carga notas Si Oye pues si carga Oye está guay Esto entonces A ver Lo que no sé ahora Si debería de Tegar ahí tres básicos Eso carga muy rápido La verdad Y a la anita Deberíamos de matarla Perfecto Vale Lo que si es muy bueno Es que para rusearle a alguien Es una locura el brawler A ver no te vayas Vale perfecto Le damos Tengo ahora Otra vez la ulti Bueno tres ultis Y el gadget Me viene muy bien Creo que para el Edgar Al Edgar si que le puedo hacer Bastante counter Porque en la vida Me podría llegar a matar Creo yo Aunque está en FK Creo que si está en FK A ver A ver Cuidado Que claro Que si que Que está muy bien Todo lo que tú quieras Pero si no huyes Pues te matan No Esa es la cosa también A ver cuidado Que tampoco quiero Que me mate la anita Yo creo que si le voy La mato Vale bien A ver Lo dicho Prácticamente esta es mi primera partida Contra personas reales Entonces me siento un poco raro Pero se va aprendiendo A jugar un poco el brawler En fin Primer drop competitivo Más una marca del rango De bronce Añadida a la tarjeta de batalla Mirad Esto es lo de las estrellitas Que esto que conforme Igual es el rango Una vez que ha llegado ese rango Aparece una estrellita Al lado de tu rango ¿Veis? Que sale bronce Y una estrellita Si llego a master Saldrá master Y una estrellita Esto está muy guay Vale hacer captura Por si lo pongo en la miniatura O lo que sea Aunque lo dudo Pero bueno Drop competitivo A ver si soy De las personas afortunadas Que del primer drop competitivo Le tocan La skin de Chester Bueno Esto no Porque esto es un drop De ganar 8 partidas Creo Por favor Ay Que no suena nada Por favor Por favor Tío De verdad De verdad Que mierda Es esto Porque Porque hay otro icono De jugador Tío La temporada pasada Me salió el icono El spray Y todo full blines Va a pasar lo mismo ¿Para qué quiero yo Iconos de jugador? Madre mía Que desastre Yo pensaba que no había más Digo ya me he librado De esta tortura Pero no Madre mía Que sufrimiento Buah En fin No sé cuánto llevaremos de vídeo Pero voy a darle una partida más al competitivo Pero me quiero morir Con ese icono de jugador De verdad No lo quería Tío Pensaba que era una skin Bueno Vamos a dar otra partida al competitivo ¿Vale? Jugamos una más con Melody Y ya Terminamos el vídeo Otra vez Notqueo Mapa El mismo mapa Y clásico Vale A ver A ver Da igual lo que nos pongamos realmente Porque los rivales Van a jugar muy raro Entonces No sé Voy a ir con lo mismo de antes Melody Y Y ya Simplemente Eso A intentar ganar Ahora tengo un poco más de experiencia Además llevan Edgar Y llevan Dina Creo que Les hago counter a los dos Creo que puedo rushearles Y pegarles con 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 lo que viene siendo con Melody Así que Guay Pero a ver Tampoco es para trolear ¿Vale? A ver si podemos El Dina debe estar por aquí No me voy a jugar tampoco A ver Que me da miedo Que el Dina me tire Un Bueno si me va a tirar un gadget Si A lo mejor me lo tira A ver Si le puedo pegar Aquí está Vale matamos al Dina Se habrá que da loco Soy yo el Dina Me hacen eso Y me quedo loco En verdad Tipo Que acaba de pasar ¿No? Vale Lo malo es que A un Edgar en verdad Tampoco le haces tanto counter A no ser que tires el gadget Tipo Algo así No le haces tanto counter Puedes escapar de él Y eso Pero Las notas no le van a pegar Si no es con el gadget Sin que él te pegue a ti No me Mola tampoco mucho Eso La verdad Pensaba que no iba a hacer más counter A un Edgar Pero bueno Detrás de un muro Creo que si se puede jugar Decentemente A ver Y se ha llamado aquí la ruseada Eh Vale Eh Gua tú No quiero morir No quiero morir Porque no confío nada en el team ¿Vale? Vale Buenísima O no Pues ahora si creo que se ha terminado el vídeo Hemos sacado Partidas competitivas Al menos Para el vídeo de más Y Hemos hecho esta misión Así que perfecto Pues nada Eh Lo dicho Olvidaros del competitivo Al menos por ahora Porque Lo que toca es Subir Melody Uh Y encima es mapazo Eh A mil copas Y voy a estar Prácticamente toda la tarde Hasta que la suba De cero A mil copas En directo Nada más Conforme suba este vídeo Creo que lo vamos a estar dando Así que pues nada Muchas gracias a todos por verlo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Pues ya sabéis Podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal Yo lo agradezco un montón Eh Os recuerdo pues que Si os apetece Pues podéis utilizar Mi código de creador En la tienda Para compraros el Brawl Pass O cualquier compra que hagáis Dentro del juego Yo lo agradecería Y nada más Nos vemos ya de ya En directo Puseando Melody A mil copas Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós